¡Hey! ¿Qué onda que hay mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal y a gainar chingada madre ¡Ay! Héctor Leal, 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 Héctor Leal ¡Se arriba del norte chingado! ¡Ay! Muchos dirán, ¿Qué pedo Héctor? Subiste video ayer y ahora ¿Por qué? Pues mi gente, bienvenidos sean todos ustedes al primer maratón Héctoriano El cual se hará la primera semana de cada mes con un video nuevo día a día Así que pónganme comentario aquí abajo en mis redes sociales de cuáles son los temas que tú quieres ver en estos videos Aquí te dejo el link de mi video de ayer que es el del tag de la novia para que vayas a verlo Pícale, ponla en pausa, déjalo que se cargue, disfruta este video a gusto y luego ya ves la anterior o como quieras Y pues bueno, ya estoy haciendo mucho pedo, así que ¿De qué hay que hablar hoy o qué? Emojis de Facebook ¿Por qué? Porque Facebook cada vez se empeña a hacer las cosas más difíciles en nuestra vida, en nuestras relaciones Sobre todo en eso, en nuestras relaciones Porque tal parece que Facebook se ha convertido en ese amigo chingaquedito ¿Qué onda güey? ¿Qué pedo carnal? Nada mi hermano, mira, te quiero presentar a mi novia Jennifer Natasha es bonita Ay hola, mucho gusto Ah cabrón, ya una nueva La semana pasada traías una huerota, ¿no te acuerdas? Picarón, cambié tu novia como de calzones Ese que nomás nos quiere dar en la madre siempre Y así como el WhatsApp tiene sus palomitas azules La última conexión Y todo lo cagante que a diario nos hace pelear con nuestras novias Ahora Facebook saca esto Sus nuevos emojis O emoticones O caritas O como los quieras llamar Y estoy segurísimo que muchos de ustedes dirán Ay güey, están súper hermosos Están súper divi los nuevos emojis Porque tipo de que Si hago el comentario de mi amiga Le pongo un súper corazón así bien hermoso Todo rojito, bien divi, bien bonis Ay No, ni madres Esto no tiene nada de bueno ¿Por qué? Porque todos sabemos que a ustedes Bellas y hermosas damas Les encanta hacerla de pedo en todo momento Ah chinga Me vas a decir que no es cierto Estoy diciendo mentiras Ay No mames Ay Sí, de veras Hasta dormidas la hacen de pedo Ya José Cristóbalo le he torcido Ya te dije que no tengo nada Quítate, no quiero saber nada de ti Esas están cabronas A poco no chinga, a poco no El chiste es que estos emojis Conociendo a las mujeres Eran herramienta de oro Para hacerla de pedo ¿Por qué? Porque mira Te explicaré emoji tras emoji ¿Ok? 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 Contéstame cabrón Mira, tenemos el like Este ya nos bastaba para pelear demasiado Porque así le dieras like a la foto de cualquier mujer Mira nada más Qué bonita notificación acabo de recibir A José Cristóbalo de Real Torcido Le gusta la foto de una vieja Que no sé quién chingados es Pero seguro es una pinche puta desgraciada Así que solamente te voy a preguntar una vez ¿Quién es esta vieja idiota? Es mi mamá Jennifer Ah, pues no vale madre ¿Por qué le das like? ¿Eh? No, mamá ¿Eh? Hasta los likes a las fotos de tu mamá Tienes que cuidar para que no se te enoje Ahora imagínate con el corazón Que de pura chingadera O por equivocación Le pongas un corazoncito a una mujer No se te arma una No, hombre Se te arman cuatro guerras mundiales Nucleares y todo lo que termina en lares De un solo jalón Ay, miren nada más Ok, ok, está bueno Es lo único que me faltaba a José Cristóbal ¿Qué? ¿Ahora qué dice? No, pues no sé No sé Tú dime Chico corazón Tú dime Derrochando puro pinche amor En el face con tus amiguitas ¿Verdad? Ay, a ver, a ver Ni madres, ni madres Ya mejor dices que estás soltero Canalla Dices que estás soltero Y así para que te van a ir abriendo las p... Espérate, espérate, espérate Tranquila, respira Aparte, tú también tienes la culpa, burro cabezón Estás viendo que tu novia es celosa Y tú poniéndote a dar corazones Estás viendo que el pinche huerco es risueño Y tú le haces cosquillas Estás viendo que la huerca es puta Y tú le pones reggaetón Así no se pinches puede, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, también tenemos este emoji ¿Se lo pongas a alguna amiga, compadre? No mames Ve la puta alma, Marcela, mi amor Le voy a poner una carita feliz ¿Qué fue? ¿A poco ahora por eso también te vas a enojar? No, no, no Yo enojada No, ¿cómo crees, pendejete? Pero qué bueno Qué bueno que te estés cagando de risa Con esa pendeja, fíjate De que a mí Ni una mentada de madre Me pones ahí en el face Ah, pero que no sea tu amiguita La de la Marcela Porque hasta corazones Caritas felices Y todo el pedo le pones, ¿verdad? A ver si pones una carita feliz Ahorita que te manda a chingar A tu madre, pendejo Ya, mujer, ya, ya Nada más te paniqueas sola No pasa nada Digo, es una carita feliz Y ya, no más No, por eso quiere decir Que ya le están metiendo Toda la ría ¿A poco no, chingada? ¿A poco no? Pero bueno, ya basta de la explicación De los emojis Porque hasta ahorita Me acaba de caer el 20 Solamente les estoy dando Unas pinches idiotas A las mujeres Para que nos la hagan de pedo Con estas madres, ¿verdad? ¿Verdad? Y pues ya por último Si un like Hacía tantos pinches nacos En Facebook Ahora imagínate Tantos emojis Y sí Me refiero a los que ponen Like y te publico Like y te digo Que pienso de ti Like y te confieso algo A ver ¿Por qué mejor no pones like Y me voy a chingar a mi madre? Ahí ya está yo Te doy like, compare Ahora que tienen tantas cosas Que pedir No solo like Me los imagino de que Madres, madres A ver ¿Qué les pongo? ¿Qué les pido? ¿Qué les pido? Ah, ya sé Like y te publico Ese nunca falla Ponme un corazón Y te hago un poema Bien mamalón Si pega, si pega A ver ¿Qué carita sigue? Ok, ya Carita cagada de la risa Y te cuento un chiste No No Te hago un chiste Ando con todo Carita asombrosa Y te cuento Cómo perdí mi virginidad Con el negro Simón En el closet A huevo Ando con todo Eso me lo van a pedir a huevo Ponme carita triste Y me suicido Tirándome de un pinche puente peatonal Y ponme la carita enojada Si ya quieres que me vaya A chingar a mi madre ¿Qué? No Ustedes sí que están Pa' llorar ¿A poco no chingados? ¿A poco no? Bien, pues sí Chingados que no Pero bueno mi gente bonita La única conclusión Y consejo del buen Héctor En este video Es la siguiente Mujeres y hombres Sé que tal vez Exagere un poco Con los enojos Pero eso no quiere decir Que no pueda llegar a pasar Para allá van todas Lo único que te voy a decir Es que confías en tu pareja Y que no Porque le esté publicando Cosas a otras personas Quiere decir que te está Haciendo algo malo Y está contigo Es porque te quiere Y ya Pero si tú sabes Que es un cabrón Y le dices Y le dices Y le sigue valiendo madre Ah, pues ahí sí Me lo mandan mucho chingada A toda su pu... Y pues hasta aquí Los consejos del video de hoy Así que mi gente bonita Así cerramos el primer día Del maratón Héctoriano De marzo 2016 Y pues si te gustó este video Dale like a este video Por favor Dale like a este video Ponlo en favoritos Compártelo en tu Facebook A todos tus primos Amigos Conocidos A todas las personas Que ya están usando Estos emojis Y que pues ya les están dando Un uso ahí medio malo Por la voz de este video En tu Twitter En tu Snapchat En Vine En Instagram En todas tus redes sociales Deja tu comentario acá abajo De qué opinas Del maratón Héctoriano Que van a ser siete videos Las primeras semanas de cada mes Porfa, porfa Denle like a estos videos Para que se vayan Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Total Y pues suscríbanse En el botoncito de acá abajo Donde dice suscribirse O en la espinita de acá también Y Es gratis papá Y pues bueno Aquí les dejo Todas mis redes sociales Para que me sigan Síguenme Síguenme aquí Están todas mis redes sociales Síguenme en YouNow Por ahí andamos en vivo Casi todos los días Sigan a Hachi en su Instagram El Instagram de Hachi Es Hachi Y pues muchas gracias a todos Por estar aquí Mi gente bonita Los amo con todo mi corazón Y pues cuídense mucho Mi gente bonita Que Diosito me los bendiga Y les dejo el mejor De los éxitos Y pues ya saben Que mi nombre es Héctor Leal Y recuerda que el respeto Que tú le das A las demás personas Es el reflejo Del respeto Que te das a ti mismo Bye Los amo Siguiente pregunta ¿Qué nos gustó De cada quien? A mí me gusta mucho Tu sonrisa Y que tiene una riata Bien grande